Gracias, buenas tardes. Al reiterar que han sido innumerables las pérdidas que han tenido en sus negocios, comerciantes se quejaron de que tras el cierre del parqueo no se haya habilitado un nuevo espacio. Ellos deberían de haber buscado otro sitio para que la gente siguiera circulando, pero al cierre el parqueo la gente lo quisieron que se fueron para otro sitio. Porque dejan mucha gente de comprar libros, de comprar su artículo de la tienda, pero va marchando bien, lo que hay que ponerle es correctivo. Los trabajos de demolición del edificio que de acuerdo con dueños de negocios iniciaron hace dos meses, representan una señal de avance pero advierten que de no iniciar de inmediato la construcción de los parqueos, muchos de los comercios ubicados en la zona colonial podrían irse a la quiebra. Y todo el que venía aquí a la zona colonial a guardar su carro en ese parqueo y venía a recrearse, a comprar cualquier cosa, pero ya no lo hacen. Aquí primeramente hay que saber hacer las cosas bien para que el turista y todo el que venga aquí no se quejen de este país. Bueno, si en dos meses son cinco pisos y van dos techos quitados, que se supone que en dos meses más ya ellos llegan a la planta baja. Hay que verlo cuando lo restauren, porque aquí dicen una cosa y después salen con otra cosa. La alcaldía del Distrito Nacional había informado que debido a las edificaciones que se encuentran en las proximidades del edificio del parqueo municipal, ubicado en la calle José Reyes, esquina El Conde, los trabajos debían realizarse a un ritmo más lento y tomando en cuenta las previsiones del lugar para no afectar otras estructuras. Los comerciantes dijeron esperar que para este mes de julio las autoridades culminen la demolición del edificio y que el próximo mes de agosto inician la construcción de la obra. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno contigo al estudio.